Sea bienvenido de vuelta crack. Un saludo a la distancia a todos los suscriptores y a los invitados de hoy. Sean todos bienvenidos. La selección de Panamá es en otro nivel para los centroamericanos panameños, pues su selección ya está en un escalón más arriba y debe pensar en ganar la Copa Oro. Una selección trabajada. Frente a un fútbol que tiene escasos, escasos recursos para poder salir adelante, la selección de Panamá ha demostrado que tiene jugadores de calidad. Y bajo el timonel de Tomás Christensen han demostrado la selección de Panamá que se encuentra ubicada entre los cuatro grandes de CONCACAF, dispuesta no solo a participar, sino a ganar las competencias, incluida la Copa Oro. Pues ya han demostrado ser mejor que Costa Rica, mejor que Honduras y El Salvador en este momento en el presente futbolístico del área. Respetando los límites de la calidad aún existente y el abismo que existe entre México y Estados Unidos, pero que Panamá debe pensar en grande y debe empezar a competirle a los grandes y por qué no ganarles. Pues ya han llegado a dos finales y hoy por hoy el aficionado panameño no se conforma con menos. Así se lo dejan ver a su entrenador Tomás Christensen. Una selección trabajada. Una selección que tiene bajos recursos y que ha tenido a los jugadores panameños jugando por lo que significa una selección. Dejando atrás complejos y superando expectativas y obstáculos de su misma Centroamérica. Para mí una selección de Panamá que dista aún mucho para ganar una Copa Oro y mucho menos de una ansiada y preponderante Copa de la Nation League. Para mí Panamá está empezando a llamar la atención. Y si siguen con la preparación y empeño, tal vez no logren ser tan distantes sus sueños y empezarse a ganar lo que todas selecciones anhela. Trofeos y respeto. Acompáñame reaccionada crack a este nuevo video. Si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana, donde no verás en otro lugar antes que aquí. Sin más, acompáñame reaccionada crack. Tenemos los elementos, tenemos los jugadores para aspirar, no solamente llegar a la final, que ya hemos estado en dos ocasiones, que ya usted de seguro ha repasado y conoce la historia, sino de levantar la Copa Oro, levantar ese trofeo, más allá de las circunstancias que pueden haber, como ocurrió en la pasada Copa Oro, todos los inconvenientes del traslado, desde aquel último partido con Granada, pero ¿tenemos actualmente los jugadores los elementos para aspirar a ser campeón de Copa Oro? Bueno, yo sí que considero que Panamá ha avanzado, ha mejorado, ha crecido futbolísticamente y también hemos generado una plantilla o jugadores aptos para la selección. Ahora, por ejemplo, miras al banquillo y ya tienes un abanico un poco más amplio para decir, oye, yo necesito en el partido, vamos perdiendo, vamos ganando, necesito solucionar el partido con este tal jugador y ahora tenemos más jugadores a donde elegir, pero no solamente eso lo hace bueno, sino la competencia interna, que el jugador ya no se puede relajar. Antes teníamos jugadores que eran titulares indiscutibles, que ahora pues tienen que ver que le presionan desde atrás y que si no da el máximo rendimiento, pues pueden salir. O sea, hoy por hoy no hay nadie que pueda decir, yo soy titular. Hoy por hoy no. Eso también fue cosa con las que manejé para el partido de Costa Rica, de llamar a Manotas, a Eric Davis, que eran dos jugadores que no estaban jugando, pero eran importantes para el grupo para lo que se necesitaba en ese partido. Claro, y eso habla muy bien del crecimiento y la pregunta que hacía Salva, del crecimiento que ha tenido el fútbol banameño, pues en esto. Yo quisiera hacerle una pregunta, profe, y es basándose en la preparación que va a tener, pues ya tiene pensado cómo hacer el camino hasta llegar a el Final Four, que pues es nuestro primer objetivo, y posteriormente esa copa oro, que tanto quisiéramos levantar esa copa y por supuesto quedarnos con el campeonato. Sí, estamos trabajando ya desde el momento que nos clasificamos. El fútbol panameño, los clubes sí que trabajan, la LPF, la Liga Prom, las categorías inferiores, pero bueno, estamos trabajando en ello y estamos por buen camino. Ahora también la femenina ha conseguido el resultado de meterse en otro mundial, ahora nosotros en la Final Four, que después de quedarnos a las puertas del mundial en Qatar, pues hemos podido dar una alegría y vamos a seguir dándolo. Profe, hablando del Final Four, refleja que Panamá está entre los cuatro mejores equipos actualmente de CONCACAF. Otra cosa de la Copa Oro, porque son dos competencias que se juegan totalmente diferentes, pero en base al Final Four y que somos, estamos entre los cuatro mejores y aspirando a ser el mejor de llegar a la final y por qué no pensar en ganarla. Es el reflejo, es el termómetro para decir hoy, en base a lo que viene luego en Copa Oro, que estamos hoy por encima de Costa Rica, por encima del Salvador y por encima de cualquier equipo del Caribe. Usted como técnico, ¿cómo lo ve? Y más aún que usted nos decía que conversó extensamente ante el sorteo con el técnico de Costa Rica, con Suárez. Nosotros estamos en un buen momento creciendo y hay que seguir todavía creciendo. Si crecemos más y podemos lograr más victorias contra estos equipos, pues luego podemos empezar a hablar. Pero, profe, el fútbol no en los momentos... Claro, Costa Rica estuvo en el Mundial, pero eso fue en diciembre. Ya el Mundial pasó. Los Mundiales de Costa Rica fueron pasados. Ya Panamá vive un momento, un momento bueno, un momento dulce y eso es el reflejo de que tenemos con qué para decir, estamos por encima de Costa Rica. Y eso hay que reflejarlo cuando ya se jueguen los partidos. A eso me refiero. A veces creemos que podemos jugar mañana con Japón y pegarla a Japón, más allá del orden táctico que usted nos ha podido enseñar, pero ¿cómo maneja eso usted también? Porque indirectamente uno también quiere superar a grandes rivales. Bueno, pues con trabajo y sobre todo darle la confianza a los jugadores de que pueden ganar los partidos. Podemos competir con cualquier país, que luego las obligaciones, como decimos, que tenemos que tal, tenemos que crecer en muchos aspectos. Primero, en el tema de infraestructura. Si tenemos eso, que todos los clubes tienen su estadio, tienen sus campos de entrenamiento, tienen unas condiciones buenas para practicar, ya vamos a crecer montón. Y si crecemos, ya podemos competir tú a tú con los equipos. Pero, profe, a pesar de eso, le competimos y le ganamos. Sí, pero es consecuencia del trabajo también, ¿no? Eso es, sí, el trabajo y yo creo que también es el hecho de que el jugador se le da unas indicaciones, se le da las herramientas y lo entiende. Y si no lo entiende, volvemos a explicarlo para que lo entienda y que sepa lo que tiene que hacer en cada situación, tanto defensivamente como ofensivamente. Y eso es el crecimiento. Cuando más conocimiento tienes, más sabes cómo manejar cada situación. Yo tengo una curiosidad y ligando la pregunta, porque es un tema muy extenso. ¿Cómo explica usted eso? Usted viene de un fútbol que ya todo el mundo conoce. Usted es danés, español, jugó en Europa, dirigió en Inglaterra. ¿Y usted cómo atribuye que el futbolista panameño, que también es muy criticado cuando va a Europa, que no asimila la parte táctica, usted lo dirige y al final le da resultados? Y teniendo en cuenta que no tenemos infraestructura, que los equipos no tienen cancha, ¿a qué usted atribuye de que el fútbol de Panamá, a la hora de competir, lo hace de una manera que muchos nos quedamos sorprendidos? Y mire la gira que usted tuvo en el Medio Oriente, que jugó a la par con muchos equipos que luego fueron al Mundial. Solamente se perdió un partido. ¿A qué lo atribuye usted? Es un fenómeno, es algo que usted todavía no le encuentra explicación, es algo o un secreto que todavía está publicado. El biotipo de jugador panameño es muy bueno, fuerte, rápido, técnicamente bueno. Quizás el tema táctico, el saber posicionarse, el saber tomar las decisiones en los momentos adecuados, pues eso es lo que uno trabaja. Pero hay que detectar primero cuál es el problema. ¿Por qué no mete goles? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué tal? Eso se tiene que detectar. Si tú no lo detectas, no puedes mejorar, porque queremos ir poco a poco creciendo. Paso a paso. Reaccionamos, crack. Totalmente de acuerdo. Paso a paso. No cabe duda que ante las carencias e infraestructura nula casi en Panamá, se está haciendo milagros y una competencia directa entre jugadores panameños para darlo todo en su selección. Y este ha tenido frutos bajo el mando de Tomás Quiritancer. Pero en una cosa concuerdo con la prensa panameña. Estas dos competencias, no tan osado el decir que se tiene que ganar, pero sí competir y demostrar esa calidad panameña frente a las demás selecciones centroamericanas para establecer el nivel que tanto se añora y de que tanto se ufana en la prensa panameña. Pues de lo contrario quedarán al ridículo. Pero si logran su cometido, entonces posiblemente en el futuro ganarán respeto y que te vean como un rival serio. Los del Norte Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando el video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este canal de La Pelota Cuadrada para más reacciones exclusivas donde no verás en ningún otro lugar antes que aquí. Sin más, no olvides lo mejor, crack, divertirte y comentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!